aquí está el profe hola profe nos llamaron ahí estamos de vacaciones en enero y que parece que pero si les va bien los llevo un parque diversiones así que va a ser un parque diversiones si les va bien los llevo un parque él va a ser el parque que vamos a construir nosotros mismos pero no importa ya pero si hacemos el parque diversiones aprobado y se acabó el curso cierto y se acaba el curso por dos meses donde donde podemos construir las cosas que voy a copiar vete a nadie le importa ya no sé si te ha escuchado las cosas que están diciendo pero yo te voy a decir lo que voy a hacer porque me ha copiado y esta hueá que es como ese pulpito donde te ponía y colgaba y te llevaba para arriba y para abajo esta hueá el pulpo pulpo pol poder un pulpo que la hueá vaya para arriba abajo para arriba hoy somos harto y día hueón gracias a la gente no es míxel me presentamos bienvenido y puleto voy a ver si puedo hacer esta hueá del pulpo que te subí la hueá te sube y te baja y te gira te sube te baja y te gira básicamente yo no le voy a decir que no me interesa que voy a hacer hueón no me digáis tampoco no importa no importa tu hueá no me importa no quiero ni saber no me interesa ni saber no digas nada me importa la hueá espérate yo no le voy a decir que hueá voy a hacer no importa nadie quiere saber acuérdense que lo cagado no lo vamos a poder construir o sea guardar vamos a poner por acá nomás yo creo no están los mods del otro día no porque son malignos son malignos están mal esas hueá por este no puede ir no me podré hacer tu máquina del tiempo a poco ¿por qué te ríes vos? la hueá ríe una máquina del tiempo ¿una máquina del tiempo? ¿una máquina del tiempo? ¿qué es el conchito? ay 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 hoy me voy a hacer un mini tutorial voy a pedir la ayuda al profe profe le puedo pedir un tutorial de que usted es profe igual y yo pago matrícula a ver si me puede ayudar puta la hueá haz de profe por favor enséñame algo si querido ¿cómo se hace para que giren las cosas por ejemplo en noventa treinta grados así? una puerta lógica ¿me puede enseñar? te lo enseñé en la segunda clase ya pero que no puse atención estaba borracho profe te lo enseñé en la segunda clase ya pero enséñame un mini tutorial rápido ya estoy aquí ya base tranquilo espérate estoy anotando base una base ya puerta lógica dice que no está conecte a nada conecte a nada ya le puse ya ya rotación dice no hay nada weón estoy mirando estoy mirando porque quiero que me enseñe ya la posición 0 es 90 grados y la otra sería 0 no se cuando la apretes tu mirate no que guardo no se guardo nada profe oh la wea bonita ya entonces tu la apretes no 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 hace nada vamos a esperar a que lo arregle ya para prender ahí a ver oye 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 ya por dos culiados andate de acá por weón dile al weón que sea ya puse que es pesado el bestio oye todas tu wea también porfa mire que también está ahí en el curso partiste a hacer una wea ote ahí está ahí reprobado cachai va a terminar yendo reprobado porque no tengo idea que que podría hacer voy a chubarme todo lo que es pichula pedazo maraca a ver está culiado perdón al toque que wea che tu aire pasa culiado pesado weón al toque y pedazo de maraca na de weón mira cacha mira el pulpito viene mira me falta me falta el sistema de rotación pero dejemos que rota y lo hacemos oh esta divertido que lo veo desde arriba y para abajo desde arriba y para abajo weón hasta por lento Oh, está bueno, weón ¿Te querís quedar aquí un poquito Para ayudarme a hacer pruebas? Entonces, ahora A una velocidad normal, ¿por qué no se nos marea? ¿Estáis bien? Sí, 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 sí Tengo la cabeza, yo voy acá así Yo creo que un poquito más rápido esto No, 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 weón, no Poquito menos, poquito menos Pulpito, para arriba Pulpito, 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 pulpito Porque, mira, es que si no lo saís mucho Se pone oro ¿Qué imagina una respuesta así, weón? El profe culiado, weón El peor docente que he tenido en la historia ¿Te gusta, Nicolás? Sí ¿Te recuerdas? No, no, no No, 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 no cuando resulte esta parte esta complicada la cosa esta complicada la cosa va a ser una montaña rusa de tres kilómetros y medio ah ya se lo que quiero hacer este no va a resultar tiene que ser recto 10 formas de porque esa hueá no va a funcionar tiene que ser recto porque las curvas no son curvas las curvas son en 90 grados y va a chocar todo bajo control no lo veo muy bajo control no se lo digo de pesado es que de verdad si tambien lo intentes y por eso al final termina siendo la agua para arriba hasta como se puede reiniciar mas facil los tiempos cuando te este reprobando ah bueno se entero mal para que me chupie el pedazo pico que tengo bien culiardi por mi usted permite estas cosas ya lo vimos pues me quito yo que venga que le falte una décima ahi le ofrezco bipenes a ver si me ocurre de otra forma si se devuelve todo lo que anduvo si se devuelve todo lo que anduvo y el conchotumai pero hueon como sos tan sensible hueon que huea te hicieron de papel que no te puedo decir nada y vos te pone a romper todo con el poto hueon dime hueon dime no dime que te mira mal ojo y dime la ponente que huea te hicieron para que fuera a estar amariconado hueon o palpigo aunque te aconchotumai despues reclama que por que no le por que no le cuantas pichulas te tuviste que comer cuando chico para hacer tan bueno para el porpele ah conchotum puedo romperle la huea por ultimo no 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 te metas en problema tu sabes que el es tan celo yo te lo hemos dicho tu sabes que el es tan celo no lo celes mas El es así Ya Entonces ahora tengo que empezar a armar el pulpo Esta guay que hacerla en gigante Ah, te pillaron Pero si estaba haciendo esta guay desde el principio Solamente cambié el formato Después de cohete y hueá Te pegaron la copiando Yo no estoy copiando ninguna hueá Mirá, ¿quieres ver cómo manda el like, compadre? ¿Queréis ver cómo manda el like, sapo, culiao? Ah, ¿para qué te ponés violento? No, no, así manda el like, po ¿Dónde está la guay de grupo culiao que está con el dog culiao de onda? A ver, ¿dónde está el grupo? El grupo de onda Con el dog culiao de onda Con el dog culiao de onda Así manda el like Va a quedar muy la zorra Vamos a hacerle de un material liviano a toda la parte de arriba Para que no quede la caga De madera Voy a que parezca pulpo Ah, puede ser con pistones Lo bajamos ¿Qué quiere? 90 grados Lo bajamos ¿Y cuánto ¿Cuánto suben los pistones? Hola, dog ¿Qué le pasa? ¿No está como tiritando? Tiene frío Tiene gane de pico Tranquilo Con retención de pico El toque está metido en el workshop Dicen por ahí ¿Pero qué le cae en el vidrio? Conchetumare Si huevos ¿Viste que le iba a maripola? No se te puede decir nada Se te cae el puto arriba del pico al toque Tiene gane de pico al toque nogal De una barrera ¿No? Tiene gane de pico al toque No, le pegaste un cabezazo Y me moviste todo Uy, que es la cagada Uy, que es la cagada Bueno, hay que darle nomás Uy, la paré de manera perfecta Se mal... Justo tenía que ser Tranquilizáis, Doc Uno, te quiero pegar, güey Sí, ¿por qué puede estar la puta? Igual tengo artes estructuras basura Puede ser, tal vez Ustedes no hicieron pensando Haciendo la hueá guardándolo como vehículo, ¿cierto? No ¿Qué hueá es? ¿Parece pulpo o no? ¿Parece pulpo la hueá? Ya, si va en ese pulpo, güey ¿De qué están hablando? No he transformado la hueá en un pico Puta, que son enfermos Chat culiao, güey Son unos enfermos de mierda, güey Son unos enfermos, güey Son unos enfermos, güey Ya no, no, no lo vamos a hacer así mejor No, no, no lo vamos a hacer así, nada mejor Espérate, ya ¿Y lo otro que vamos a hacer? Ya, primero El color Vamos a pintarle la cara al culo Para que parezca pulpo por lo menos Y de ahí nos concentramos en alargarle las manitos Y ajustar todo eso ¿Qué quiero, shoco? ¿Hacar? No ¿Eh? Te voy a recordar, amigo Que no tiene que hacer nada prohibido Si no, no va a poder mostrar los mixers Uh ¿Qué prohibido? Pero dime que es prohibido, Paty Pene No, un pene, weón Estoy haciendo un pulpo, conchan Tomare Un pulpo Un pulpo azul Porque los pulpos son azules Y no rozados Porque ahí sí que parecería pene Pero no es pene Es pulpo Es pulpo Va a ir café aquí también Aquí hay café también Aquí hay café también Y esto es todo ropa Todo ropa de calamar Conche tu madre No, no, no ¿Qué pasó? No, stop Please, please stop No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué hice? No hice nada Doc, tú te di la culpa, ¿qué hiciste, weón? Siempre tenés la culpa, conche tu madre Tenía que estar el Doc aquí, weón ¿Por qué? ¿Qué te pasó? El Doc tenía que ser, conche tu madre El Doc tenía que ser Que a la cagada me doy vuelta Y está el Doc mirándome, weón Está mudeado, cagado la risa con esto Está la guiado, te voy a dar risa Pero ¿por qué hizo eso? Para Calabardo ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Yo sé que tú puedes! ¿Se tranquilizó? Chasumari, weón Stop Se desconectaron todos Todos se desconectaron ¿De qué? Por eso se huevió ¿Cómo que se descone... Se desconectaron Se desconectaron todas las cositas Por eso quedó la cagada Ahora están todas caídas, weón A ver, vamos a reconectarlas ¿Están todas caídas? Calma, vamos a ver Vamos a ver Vamos a eliminar esta weá Mientras tanto Para que los pistones no ween Me acabo de dar cuenta Que la weá está haciendo Heil Hitler, weón Mira, el sapo culiao recién Te lo dijeron todo el rato En el chat, weón Y en todas las direcciones Está haciendo Heil Hitler El culiao por la concha No es nazi, weón Es solamente un calamardo Que está apuntando En las cuatro direcciones Haciendo... Ya, pico, weón Es nazi, weón ¿Qué igual le pasa? Déjenlo así Está quedando terrible nítido Hashtag No, está el doc encima de la weá ¿Te podés bajar doc? No, ¿sabes que de verdad No quiero que se me echa a perder? No, te estoy diciendo Jetta Pero bájate Jetta, culiao Al toque Me estáis diciendo Jetta Si yo no lo ojito Bájate de ahí Jetta, concha Tu madre Me vas a echar a perder la weá Con solo tocarlo, weón Vírate No es de mala onda, weón Pero ya me lo hiciste una vez De verdad Weón, te quiero Pero ándate Te quiero, weón Pero no venga y va ¿Han dicho eso tantas veces? Weón, que toque el doc explota, weón En este juego Doc, doc, doc Eh, ¿te puedo ir? No, doc culiao Ni recortaste la imagen, no me venía a guayar Weón, no me rompas el caramado, por loco Guau, que por acá, que puleto, que brutal, que espectacular Yo ahora hay que arreglar esta weá Me escriba, tata El tío Chewbacca me dice Oye, batido en el récord ¿Me levantáis la weá? El escritor más malo del universo Toma, tío Perdón por lo poco Perdón por lo poco Ven, chítate aquí Oh, 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 oh Pegó un taldo No, está todo bien Uf Uf Ya, rotamos acá Que se repita Y que se repita Me ha caído Quedo miedo Oh, weón Quedo filete Miren cómo hace Slola Slola Ah, está de mío Está de mío ¿Después de la vida real? Sí Está de Hitler Ah, me fui ¿Por qué me traes regalos, Doc? Que eres bonito Gracias, bebé Es como un gato Ven para acá Gracias, mi niño Me trajo otro regalo Qué bonito, bebé ¿Don? No, ¿quiere languetearme la tula? Doc, ven para acá Esos culiados raros que tenís Por favor Oye, peta mal ¿Sujeto de prueba? Pobre gato, bebé Te pone enfermo, bebé ¿Dentó que eres sujeto de prueba? Sí, conmigo también lo fue Y me fue de ayuda Sí, conmigo también lo fue ¡Echa cuidao! Ahí decía, anda violenta a los gatos ¿Dentó que tú soy el probador? Eso es lo que dicen por ahí Loco, déjenme pintar la hueá con Chizumare No, me jodí ¡Adiós! ¡Pues cómo hace el cabrón! ¡Adiós! 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 ¡Hola, güey! ¡Va! ¡Puerta los culias desagradables! Ni que me achuntan los mancos de mierda Mira, profe, presente su proyecto A ver, para que los niños vengan a aprender, ni uno está viendo O sea, los niños que aprendan van a desaprender Ya, yo te voy a mirarte ¡Nuno vino! ¡Nuno vino a ver tú! Esto da la lógica, mira ¡Vaya! ¿Así se iba a mover esto? Ya, pero despacio igual, ¿eh? Ah, ya No, es que no funcionó Se iba a mover así, mientras eso giraba Mira, está girando ahí atrás ¿Dónde? ¡Ah, sí mismo! ¡Ah, ya! ¡Pero! ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Le faltó lubricante Le faltó lubricante a la... Faltó lubricación Yo creo que... Que eso estaba un poco nervioso El tubo Y... Y la rueda Estaban un poco nervioso Y se apretaron Era la primera vez Entonces, como que estaban... Era la primera vez que iban a fraccionar entre ellos O sea, iban a rozarse No hubo una buena... No hubo una buena mantención ahí No hubo un buen toqueteo del mecánico No engrasó bien No engrasó bien la... ¿Fallaste en tu misión entonces? Sí, falló ahí en la engrasaja En todo lo que se llama la dilatación No dilató En la dilatación Sí, pues como intentó... Tenía que fraccionar... Tenía que fraccionar... Tenía que fraccionar... Fraccionar más y para... Fricción Y al final se terminó rozando, weón Y se hizo cagar la tula Perdón, el fiorro No, no dejó No dejó Así que... Tengo un lindo... Como decía la gente... Un lanzador Esta, weón ¿Para qué sirve entonces? Eh... Mira... ¿No me puedo subir? Es una... Si podí Pero yo te hago que te suba ahí Quiero subirme Es que... Yo le tengo que mostrar al público... Eh... Oye, está lleno, weón Aquí... ¿Cómo querés que no se la llegue el server? Mira, la danza cagada... Con cochinoculiada Tenís todo sucio, weón ¿Tenís todo sucio, weón? Tengo que ir a estar con cochinoculiada Hijo la comemoco, weón Viene chacando así Ah, perdone, profe Pero tiene harto cochino su estación de trabajo, weón ¡Ahí es, weón, weón! Ahí está, ¿no? ¿Tá harto cochino su estación de trabajo, weón? ¡Weón, weón, weón! ¿Tiene harto cochino su estación de trabajo, weón? ¡Weón, weón, weón! ¿Weón, weón, 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 weón? ¡Weón, weón, 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 weón! Puta, ya, disculpe, weón Viejo culeado cochino, weón ya estuviste dando culiao? ah bueno mire como estoy culiao y donde me estoy afirmando esta huella me enganche de los cocos esta huella no tiene ni ah ah bueno oye si agarra speed me estoy separando un poco del asiento incluso siento que estoy entrando a la quinta dimensión yo te voy a arreglar yo te voy a vivir la experiencia completa ah conchetumare ay que esta bonito profe miauwe nooo nooo que me paso we no se me enganche con alguien ayuda jajajaja oiga si le falta le falta guardia de seguridad oh conchetumare estoy bien estoy bien estoy bien creo que sobrevivi oiga su profe esta profe esta extremo este me gusto pero me he pegado en la cabeza como el 15s se te quitan los maracos jajaja jajaja siento una cosita en la guata como que me sube la me le sube la bilirrubina ay es que me subí y me baja el dilatador se me dilató todo el leno se me dilató todo el leno se me dilató todo el leno no 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 que rápido que frenético ah Y se esta llevando el juego entero, weon No, si por eso puse esa barrera porque iba a terminar pegándole al calamar de vuelta Estoy muy bien detonado Pero es que aquí no va a doblar, si la curva le hiciste mal No, porque igual podría doblar si es que tuviese el espacio suficiente, en teoría ¿Que no hay curvas más largas? No, pues lo que voy a hacer es agrandar esta weaita Por donde se agarra el juego ¿Qué es lo que hice? Lo agrandé como tres veces y lo dejé con el Porsche Pottle Dog Pero aún así no funcionó ¡Oh! ¡Ah, mía! ¡Ay, mía! Tenía el calamar dos lados, weon Oh, bienvenidos a la tierra del fondo de bikini ¿Qué me puede explicar? ¿Qué fue esto que pusieron aquí atrás? ¿Qué? ¿Esto que está acá? ¿Qué? ¿Un bobo esponja también? ¿Un bobo esponja culiao canero? Es como un bug ese Oh, conchesumadre No le peguen al calamar dos bobo que me costó más que la chucha Voy a borrarlo porque esta feo No va con la temática, weon No va con la temática, weon ¿El calamar? No, esta huebo esponja culiao que funciona aquí atrás Está feo Pero, weon, no se hay maldadoso, weon No tiene que hacer funcionar ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo? Nada, nada Vete tranquilízate, porfa Te lo estoy pidiendo, porfavor, weon Este mío lo tengo guardado Ya, y a este le vamos a dar velocidad, ¿no, Marto? Ya, vamos a bajar esto Esta es la hueá del... Súbanse todos los que quieran subir y vivir la experiencia Si, weon Si, weon Está peligrosa tu cosa Vamos a poner la cámara No, pues no se bajen todavía, weon Ah, pero es que weon va a matar a el mafla, weon Pero, hazle cariño, weon Si el mafla es simpático, es coqueto En verdad no hace nada Oh, ya, aprieta la hueá Ya, están todas firmados Vamos a matar Ya, vamos para arriba Chiiiiiii Esta la hueá, wea Creo que ya muy rápido, weon No, no, si está bien, si... Está aprobado con... Nooo, se me cayó uno Se me... Está aprobado por el Doc Oh, concha madre El Doc El Doc lo probó... El Doc lo probó conmigo Y vomitó solo una vez Así que está bien Y tengo contenido con puto 7 ¡No! ¡No! ¡Coche tu madre! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Sácanla ¡No lo he guardado! No lo he guardado ¡No lo he guardado! ¡No lo guardé! ¡No lo guardé! ¡No lo guardé, weon! El segundo lo fui yo Déjenme guardarlo, porfa Cualquier wea lo tengo grabado No, déjenme guardarlo, porfa, en serio Nico, lo tengo grabado En serio, déjenme guardarlo primero, porfa Es que está bonito ¿Ustedes acuerdan que yo les dije que una vez había hecho un auto tan bonito Que lo guardé para siempre? Sí, sí, se puede, déjenme, tranquilo Déjenme, no, sí, yo puedo, pero Pero no lo rompan, porfa No lo rompan, webé Nico, ¿y qué está guardando esta wea? Yo lo voy a dejar guardar Sí, sí, lo voy a guardar, profe, vengame, fe No me lo rompa, no, no me lo rompa En serio, no, weón, porfa No, weón No, weón No, weón Puta, weón Ya no lo rompan más, déjenme guardarle la base Por lo menos, no me lo rompan más Conchesumare, weón, porfa Sí, se puede, si lo suelto acá, lo puedo guardar Lo tengo que soltarlo, pero no me lo rompan Nico, espero que no se puede ¿Por qué no detiene a su alumno usted? Porque te estoy diciendo, estoy raro ¿Por qué no le, por qué dice que se va y lo echa el culo? No, no, no Ya, por no me lo cagues más Vamos conchesumare, hijo de perra, weón Se huyó murando Nico, tení un 7 Gracias Yo también tení un 7 ¿Por qué? No, no hizo nada Ni siquiera te presentó una, weón Y le pusí un 7 No Tenía que ir a por presentación No, venía nada, weón Ahí está, weón, tu trabajo Acá está mi plan B Este, este es tu trabajo, weón ¿En serio? Oye, pero por qué chucha tiene esta wea del TNT, weón Son maricones, weón A ver, vamos a ver, del mafla Ok, pero es del doc No, no, pero weón ¿Qué fue? Ustedes dos, weón Ustedes dos fueron Ustedes uno, ustedes dos fueron, weón No te crees, weón No, 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 ustedes dos disparó Tení la pistola en la mano, conchito madre No fue yo, hermano, revisa, revisa el VOD No fui yo, weón La pistola salió de atrás mío, loco Fue uno, ustedes dos Fue uno, ustedes dos, conchito madre Fue uno, ustedes dos, weón Fue uno, ustedes dos Oh, que son maricones ¿Qué? Fue un clip y fue bestia Fue el bestia, ¿quién fue? Fue un maricón Clipelo, clipéme lo, conchito madre Weón, es tú, todo el rato, Edgar, weón En serio, weón No te crees, weón No te crees, weón Me lo hizo de nuevo el sapo culiado Ya te lo había hecho la otra vez Arreglemos el brazo Arreglemoslo Arreglemoslo No te crees, weón Este aculeado, conchito madre Siempre le cagáis el re... Yo no pensé que le asustaba a gustar a la chicha A mi Dios No arreglemoslo, weón No arreglemoslo, weón ¿Quién lo suelta? No, 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 no Estoy soltando Pero saca Marría, solda, lo suelta, lo más arriba Ah, weón, ¿por qué le disparaste, weón? Está por conchito, ma Entonces, ¿qué fue? ¿El Nico el que puso la TNT? No, yo ni siquiera había venido a ver Es la primera vez que veía la wea del Edgar Quería verla funcionar No lo había visto nunca Y si cambiamos ese pilar pa' acá, weón Porque me está como weyando Háganme un pilar pa' arriba Te arruinó toda la experiencia, mi Acá, pues, weón Te arruinó toda la experiencia No, pues si es este lado de acá, buscado Lo pegaron de nuevo al rey Alguien yo lo voy a probar Enciende, no, weón ¡Ah, la mierda! Hagan otra base, pues si esa... Se enoja, weón Se enoja, juleo, weón Arreglala, weón No, me está haciendo útiles ¿Para qué era otro sensor y prendía la luz? Las luces nomás, weón Pura, Edgar No lo puedo pegar así, weón Si no intento pegar así, weón Edgar, fue todo lindo en tu trabajo Te felicito Sí, prendía la luz Edgar, tienes un 7 Y el próximo año tienes 3 puntos de... Ah, qué maravilloso ¿Qué tú podías usar todo tú, que era? Puedes, puedes Ahora sí Ahora sí Se armó Oh, esta, weón Esta mejor que la Evolution Oh, oh, oh ¿Todo bien? ¿Todo bien desde aquí arriba, weón? Por la fe de la luz Por la chucha, weón Pero la gracia era la luz Oh, conchetupadre Yo creo que esa parte ya la tenía hecha hace rato Weón, esta terrible psicodélica ¿Qué, weón, ha pasado? Yeah, weón Se ganaste 7 puntos base Para la próxima otra meta Jajajajaja Puta la wea, weón Es que le pusiste el bestia Es que le pusiste el bestia De nada, weón Ay, que bonito, weón El bestia tiene menos 7 puntos base Se los pasaste a Nega Jajajajaja Weón, que está bonito ¿Y por qué yo menos 4, weón? 2 menos 8 ¿Y qué tengo que hacer yo con menos 4? ¿Qué? 4, amigo, te vi Te dispararon Son terrible maldadosos A mí me gustó el del Doc Este me voy a subir yo Uh, yeah, boy No sé qué, weón, hiciste, Doc Pero te quedó bonito Ve, ve, le falta algo Le falta algo Interesante Le quedó bonito Ah, eso El alumno estrella Oh, eso De ponerle más Incluso los torques después se buggeaban Y empezaban a girar como... No sé Mira, mira cómo giró Weón, arriba de la tina, weón Se me rompe la manito Pero igual Se me sale la patita de la tina Pero igual Las dos patitas Ay, yo que eres cagón Súbeme y explótame Lo más arriba Lo más cerca al cielo Llévame Lo más cerca a Felipito Porfa Ah, gancho Puta bueno, casi ¿Y así terminó la feria? No, y así terminó la... O el parque de inversiones Es paupérrimos, weón Perdiendo Tendré que salvar al Mafla Y lo sabotear Weón, y mi calamardo, weón Ah, weón Y mi calamardo, weón Yo no he hecho ningún calamardo No, culé, me ninguno A mi calamardo Weón, una obra de arte, loco Una obra de arte Lo mejor era el calamardo O sea, el del Mafla Yo lo hubiera dado el mejor, tal vez Si no lo hubieran roto antes Y hubiera podido disfrutar No Era lo que quedaba Albo de esponja Déjame guardar Albo de esponja No ¿Qué es lo que quedaba? Albo de esponja No Y todavía funciona Y todavía funciona Albo de esponja